Bienvenidos a mis creaciones de hoy. Les traigo una receta de camarones en salsa de queso proveniente del recetario de la señora Gilda Guerrero. Para esta receta vamos a necesitar un kilo de camarón, de este tamaño, 4 cebollas partidas en rodajas, tamaño mediano las cebollas, 6 papas peladas y cortadas en cuadritos, 2 tazas de queso rallado de sabor fuerte, 1 litro y medio de leche, 1 taza de agua caliente, 1 cuarto de taza de mantequilla, 3 cucharadas de perejil, sal y pimienta para condimentar. Esta receta se va a hacer en una sartén, entonces vámonos para ir. Bueno, entonces primero en una cacerola lo suficientemente hondita vamos a poner la mantequilla a derretir y ahí vamos a sofreír la cebolla hasta que quede blandita. Y por otro lado en una cacerola más chiquita vamos a poner a calentarse el queso con la leche sin que hiervan, eso es importante. Entonces vamos a tener que cuidar otra vez dos cosas, lo ponemos por acá, ahí empezamos a que a un fuego bajito y aquí por mientras derretimos toda la mantequilla. Bueno, pues ya está ablandada nuestra cebolla, ya está blandita, casi transparente, acitronada. Le vamos a agregar entonces la taza de agua hirviendo. Vamos a agregarle las papas de amanear. Ahí está y vamos a salpimentar. Una cucharita de sal primero. Un poquito más. Ahí está y media cucharita de pimienta, sin mucho. Ahí está. Y por mientras vamos a ponerle el queso a la leche, esta olla la vamos a tapar y vamos a dejar que esto se cocine durante unos 20 minutos. Entonces bajamos el fuego y dejamos cocinar. A la ollita que tiene la leche, con mucho cuidado, con la leche le vamos agregando el queso. Y cuidado porque esto ya debe hervir. Tiene toda la cara, esa leche tiene toda la cara de que ya pronto saltaba el hervor. Entonces hay que moverle para que se vaya derritiendo el queso. Acuérdense que solamente se tiene que calentar. Entonces aquí lo dejamos. Aquí están listas las papas. ¿Listas? Entonces la recomendación es, si van a comer inmediatamente el platillo, pueden mezclar los camarones y la salsa de queso. Sin embargo, si no es así, es mejor guardar las cosas aparte y a la hora de comer es cuando agregan el camarón. De otra manera se va a echar a perder porque se va a cocer demasiado. Entonces lo que voy a hacer es servir un poquito para probar. Voy a acomodar unos camarones. ¿Qué es lo que vamos a consumir? Aquí. Y luego le agregamos la salsa de queso. Que acuérdense, esto no debe hervir. La recomendación es, no debe llegar al hervor. Entonces por eso también les recomiendo que lo mantengan aparte, para que no se vayan incluso a guardar las papas. Y lo puedan consumir en algún otro momento. Entonces aquí está la salsa de queso. Un besito. Ahí está. Y vamonos a degustar esta delicia. Este no tiene, lo voy a maridar con un vino blanco de La Rioja. Y bueno, pues vamos a probar nuestros camarones en salsa de queso. Mmm. Pues quedaron muy buenos. Mi recomendación es guardar todo aparte hasta la hora de consumir. Para que valga la pena todo el proceso que hicimos. Mmm. Comadre, muchas gracias por haberme compartido esta receta de tu abuelita. Gracias también a mi comadre por extensión y por teléfono. Si les gustó esta receta, regálanos un like y suscríbete a nuestro canal. Hasta la próxima. Salud, ¿verdad? ¡Gracias! Exacto. ¡Gracias! Justicia! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!